Música Bueno amigos, hay tradiciones que no se llegan a morir ¿Cuál es su nombre, disculpe? Alex Polo ¿Cuántos años acaba vendiendo el turroncito? Cinco años por ahí Es una tradición que no se pierde, ¿no? ¿La gente acá, los trujeros, siguen comprando o no? Sí, comencé por mi mamá porque ella vendía primero Ella tenía años vendiendo y por ahí a mí me hizo acá vender el turron, ¿no? Aprender a vender ¿A su mami vendía acá antes? Antes sí ella vendía ¿Y cuántos años vendió su mami acá? Uy, mi mamá está como ya 10 años vendiendo ya ¿Y es chamba elaborar el turron? Sí, sí es trabajo, se demora Sí, sí es trabajo, es harto trabajo ¿Aproximamente cuántas horas? Tres horas, uy, máximo, tres, cuatro ¿Tres, cuatro horas? Sí Dime una cosa, ¿debe ser el único ambulante que nadie te va a votar? Porque es una tradición aquí comprar turroncito por el tema religioso, ¿o no? Bueno, este año nos está molestando Pero sí, a veces pasan por ahí, los municipales nos molestan, nos votan ¿En serio? Sí, en serio ¿Cuál es el precio? No, a veces, damos la vuelta, nos vamos, cuando nos vamos, nos vamos, no, pero si no, le invitamos a estar en el turrón y nos dejan ahí vender ¿Cuál es el precio de los turroncitos, amigo? Dos soles, a cinco, a diez, depende del tamañito que quieran ¿Y para la gente que te quiere encontrar aquí, de qué hora a qué hora estás? De seis a nueve de la noche ¿Seis a nueve de la noche? ¿Todos los días? Sí, todos los días de acá para la iglesia en domingo, por memorado ¿Por memorado? Sí Dale, muy amable señor, gracias Ya, a usted, gracias